Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu mirada, 6.8 minutos. Está sintonizando el 10.40 de AM, si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM, si nos escuchas en Austin, Texas. El día de hoy estamos aquí, tus psicoanalistas de la radio, José Luisa Marripe, tu servidora Gabriela Maldonado, para dar continuidad al tema acerca de las conductas psicopáticas de la vida cotidiana. Te doy nuestras líneas de contacto por si quieres participar en el programa. Para Guadalajara están los teléfonos 3122-1190-3647-1883. Para el resto de la república, una línea nacional sin costo, 01800-727-5420. Y para todo el mundo, tenemos disponible un número de teléfono celular para que nos mandes mensajes a través del WhatsApp. El teléfono es 333-822-3208. Y bueno, si quieres contactarnos vía electrónica, tenemos el Twitter, arroba desde tu mirada. Y en unos momentitos más estaremos también a través de la sala de chat en la página www.radiomujer.com.mx. También recuerda nuestro correo electrónico desde tu mirada, arroba radiomujer.com.mx. Y bueno, continuando con el tema, el día de ayer tuvimos muchas participaciones de ustedes y es interesante, bueno, conocer siempre su punto de vista. Es una retroalimentación importante, ¿no? La mayoría iba coincidiendo con que las bases morales, las bases éticas, se adquieren durante los primeros años, la educación que nos den en casa, sobre todo. Y por ahí también muchas personas coincidían acerca de las influencias, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Se identifican más las influencias en la adolescencia porque en la adolescencia, digamos que revienta. Si algo andaba fallando, muy probablemente en la adolescencia reviente. Nos puede funcionar, entre comillas, más o menos bien, bien en el sentido de puede aparecer como controlable una criaturita mientras sea un niño, porque como sea, aunque pueda sonar un poco agresivo, a un niño lo tenemos sometido, ¿no? No tiene para dónde moverse, no tiene mucho más de dónde comparar y, bueno, va a los lugares a donde nosotros lo llevamos y hace y ve únicamente lo que le tenemos disponible para que haga o para que vea. Sin embargo, un adolescente ya tiene pocas herramientas todavía, tiene pocos medios, pero tiene muchos más en comparación con un niño. Entonces, tiene más movilidad también, tiene mucha potencia en tanto que, bueno, pues hay un despertar hormonal, una explosión hormonal en ese momento. Entonces, en la adolescencia, digamos que se dejan ver un montón de problemas que en realidad no es que aparezcan de forma aislada en ese momento de la vida, sino que se venían cocinando de hace tiempo. Y muchas personas, muchos padres de familia van pensando que eso se debe entonces a los amigos que tienen en la adolescencia. Porque, y esta declaración, este discurso es muy común, era un excelente niño, era una excelente niña y luego quién sabe qué le pasó, ¿no? Algo terrible le deben haber hecho pensar o creer sus amigos, sus compañeritos, porque yo así no lo eduqué, ¿no? Y bueno, en realidad no es eso, la cuestión es que se había, como estaba comentando en su momento, se había estado cocinando necesariamente algo que en ese momento deja de ser sostenible, en ese momento ya mi forma de ver el mundo deja de ser sostenible para una criatura que puede ver un poco más lejos, o bien me sale el tiro por la culata, porque también está toda esta cuestión de que a muchos, muchos, muchos adultos les parece tan curioso, ¿no? De un niño que engaña, de un niño que mira tú ve y dile a tu mamá que tal cosa para convencerla, y entonces pues es utilizarlo como una herramienta de chantaje, ¿no? De un niño que roba incluso puede resultar como una cosa muy jocosa, hasta que ya lo puede hacer por su propia voluntad y en distintos contextos. Entonces, bueno, comentaba, es interesante poder ver los distintos puntos de vista de ustedes, y tendremos que subrayar qué es lo que ocurre y qué tanto, porque sí, por supuesto que hay una influencia también exterior, no es que seamos, que estemos creados nada más, única y exclusivamente por las personas que nos educaron de pequeños, por supuesto que hay una influencia, pero qué tanto esa influencia puede contra los modelos, los primeros modelos a seguir, y qué tanto las personas a las que nos acercamos también van haciendo como resonancia con esos primeros modelos justamente, ¿no? Qué tanto, pues en realidad está asociado el hecho de que yo desee juntarme con tales personas, con tales influencias, buenas o malas, en función a lo que he vivido en casa y a las necesidades que me ha generado esa historia de vida que he tenido dentro de casa. Vamos a hablar de esto el día de hoy, recuerda, tenemos un teléfono celular al que nos puedes enviar WhatsApp, el teléfono es 333-822-3208. Volvemos. Regresamos a tu programa desde tu mirada, 6 con 19 minutos, estamos hablando el día de hoy acerca de las conductas psicopáticas de la vida cotidiana, por cierto aprovecho para enviar un saludo a Pita que nos mandaba un saludo el día de ayer a través de WhatsApp, y bueno, no alcanzamos a pasarlo, y bueno, te recuerdo si tú quieres enviar algún comentario, alguna participación, el teléfono es 333-822-3208. Y continuando con esto que íbamos hablando, en realidad nuestra forma de ver el mundo va a depender especialmente, sí, de las primeras figuras que nos rodearon, y no tanto de lo que explícitamente puedan indicarme que es bueno o es malo, sino de los valores que realmente tengan estas personas, porque esto es algo que se transmite. Digamos que si una persona verdaderamente tiene su código moral, está basado verdaderamente en temor, en miedo únicamente al castigo, no va a poder explicarme más de eso. El día de ayer, como de pasadita, en una participación, en un par de participaciones que teníamos, era interesante cómo comentaban acerca de si pudieron transmitirlo correctamente los padres, y justamente decíamos, bueno, ¿de qué depende que la ley, que a final de cuentas, la ley nos habla de los límites, de las delimitaciones que tenemos, nos habla de las normas, nos habla de moral, si nos vamos a lo más básico, quizás se puede desplegar y ramificar, incluso en códigos legales que corresponden a distintos ámbitos del haber social, pero en lo más básico, nos habla, digamos, antes que tener conocimiento de los lineamientos, tendríamos que tener una moral, un cierto código moral. Entonces, para que una persona verdaderamente posea esto como parte propia, como algo que le pertenece, a lo cual va a recurrir sin darse cuenta, lo cual va a recurrir en automático, en cualquier situación en la vida, es necesario que esta persona haya internalizado, que haya interiorizado esa noción de ley. Y para que yo haya interiorizado esa ley, necesito que la persona que me educó tuviese esa ley también instaurada en la cabeza. Si esa persona no tenía una ley instaurada en la cabeza, yo no puedo adquirirla. Puedo, sí, hacer mis intentos por construir una propia. La mayoría de las ocasiones en las que observamos esto, bueno, se puede ver en personas que están tratando verdaderamente de seguir algún lineamiento, porque, bueno, pues muchas otras viven la vida loca, ¿no? Y se revientan así nada más. Entonces, vemos a personas muy, muy rígidas, muy, muy extremas, con una represión demasiado fuerte, porque como no saben realmente por dónde pueden moverse, por dónde deberían de moverse, para ellos ese terreno es como si fuesen atientas, como si fuesen con los ojos cerrados todo el tiempo. Entonces, van con demasiada precaución y pierden, por supuesto, muchísima movilidad y, por supuesto, se mueven con muchísimo miedo también hacia el mundo, si es que se mueven hacia el mundo, si es que deciden moverse hacia el mundo. Pero es un intento, verdaderamente, por estructurar con los pocos recursos que tengan a la mano alrededor algo que les funcione de guía, porque al final de cuentas, la ley, la moral, la ética, es algo que nos constriñe en cierto sentido, pero al hacer esto también nos contiene. Es como darnos barandales para que la idea es que podamos correr a gusto, no es nada más aplastarnos por aplastarnos, porque sí, porque está bien aguantarse y sufrir, y no es bueno disfrutar. No, la idea es que podamos correr seguros, que podamos jugar seguros, que podamos disfrutar, que podamos vivir seguros, porque hay barandales, porque tenemos barandales instaurados. Si yo no los tengo, entonces corro el riesgo de caerme todo el tiempo. Habrá personas que estén conscientes de que corren el riesgo de caerse, habrá personas que quizás tuvieron experiencias que les hacen conscientes de que corren el riesgo de caerse, de hacerse daño, y entonces viven en este intento por formar algo que los contenga, lamentablemente a veces los ahorca ese algo. Y habrá personas que no, que simplemente piensen que han encontrado el secreto de la sabiduría y pensar que lo pueden todo, que pueden brincar de un lado a otro, inmortales, sin que les suceda nada. Es así como la fantasía del perverso, que ha encontrado la forma mágica, la fórmula mágica, que uno realmente no tiene que trabajar, que uno no tiene que esforzarse, sino que tiene que aprovechar las oportunidades que a veces presentan los otros, de agandallar, básicamente, en términos coloquiales, en términos coloquiales tendríamos que decirlo así, han descubierto el arte de agandallar a los demás. Y esto realmente no nos ofrece ningún barandal, así como tú lo vas diciendo, Gaby, y pensaba también en los muchachos cuando se va pasando la adolescencia, que muchas personas dentro de casa dicen, bueno, es que se está juntando con puro malandrino, se está juntando con puras muchachitas que son una pésima influencia, y mi muchacho o mi muchacha, tan puro que es, tan manipulable que se ha vuelto, pues ahí hay una cosa también interesante, ¿no? Fíjese, de repente vamos pensando en estos, como en estas asociaciones delictivas, como que todos son malos, y de repente por ahí está nuestro chamaco juntándose con estas personas tan lacras, tan malvadas, tan malditas, ¿no? Pero es interesante pensar como justamente una persona que nosotros eduquemos para ser manipulable y obediente, es el mejor compañero que puede tener un psicópata. Claro. Es la persona más agradable que va a buscar como amigo un psicópata, o que va a buscar como pareja. Esto es algo de esas cosas que podríamos ver en la vida cotidiana, pero no nos tomamos tanto el tiempo de sopesarlo. ¿Cómo es eso? Nosotros queremos hijos obedientes, nosotros queremos hijos que nos hagan caso, que no cuestionen, y justamente esas personas son las que se asocian con los psicópatas. ¿Adivinen por qué? Porque los psicópatas son los que les dicen qué hacer, son los que les sugieren qué es lo que tienen que decidir, y a final de cuentas pareciera como que no tienen la culpa, ¿no? A final de cuentas pareciera que los que están mal son los amigos, o los que están mal es la pareja, porque es la que lo está empujando a hacer todas esas cosas. Pero los dos están haciéndose compañía. Como dice por ahí el dicho popular, es tan culpable el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. El autor intelectual y el actor están en un nivel muy similar de culpabilidad en cualquier situación delictiva. Y es que ahí, en ese tipo de organización de obediencia, que eso es otra cosa que también podemos ver como en una escala mayor, cuando estamos educados por obediencia, digamos que la fantasía es romper la regla. Es como si esa fuera la liberación. ¿Por qué? Porque nos han enseñado que nos está oprimiendo la ley, que nos están apachurrando, que no nos dejan ser. Pero y entonces si no estuviera esa ley, ¿quién sería yo? Pues seguramente sería una persona que no respeta a los demás. Si se fijan, es como si fuera el opuesto, como si fuera el otro lado de la moneda. No estamos pensando como que la ley nos está oprimiendo y entonces yo voy a ser mucho más tranquilo y relajado. Sino que ahí vamos, de alguna manera, vamos haciendo un mal uso de la ley. Se nos dio un mal uso al mostrarnos la ley. Y esto solamente, digamos que emperró esa parte psicópata en nosotros que todos tenemos. Vale la pena decir que todos pasamos por un estadio perverso de nuestra personalidad. Ahí el asunto es poderlo dominar, poderlo educar. Pero si no sucede así, si quedamos en esta idea de que la única manera de que se nos quite es siendo obedientes, justamente por asociación vamos a buscar personas que no respeten este tipo de límites para poder disfrutar de esa aparente libertad que ellos tienen. Porque entonces, ¿cuántas veces no escuchamos esto? Ay, es que mi marido lo metieron a la cárcel porque le hizo un fraude al seguro. Y uno dice, bueno, ¿de qué hizo el fraude al seguro? Se fue a apostar, no, para comprar nuestra casa. Y ahorita pues está 20 años en la cárcel, ¿no? Y nosotros estamos disfrutando de una vida en libertad y dentro de esa casa que se obtuvo con malos tratos. Vamos a seguir hablando de esto, así que quédese con nosotros. Regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada 6.34 Minutos. Estamos hablando el día de hoy acerca de las conductas psicopáticas de la vida cotidiana. Y recuerda, tenemos un número celular al que puedes enviarnos WhatsApp. Es el 333-822-3208. Ahorita que tú mencionabas, José Luis, de esta situación, por ejemplo, de fraude, ¿no? Del seguro, etcétera. Pensaba, ¿qué tan común puede ser? Pienso aún más común y en verdad se pasa como algo normal. Es más como un error, ¿no? A veces se dice, bueno, es que somos seres humanos, ¿no? Bueno, pues sí, y de todas maneras eso sigue teniendo un nombre, ¿no? La infidelidad. ¿Qué tan común es esto? Verdaderamente es alarmantemente común. Y qué ocurre, qué idea se tiene en general. Lo triste es que comúnmente se confunde normalidad con bienestar o con salud. decir que una persona es normal es lo mismo que decir que una persona es común. No significa que el común denominador de la población sea saludable, ¿no? Es en una tribu, a lo mejor puede ser normal el canibalismo, pero eso no lo hace menos precario, ¿no? En tanto a estructuración psíquica. Entonces, esto lamentablemente hace que cuando una condición se repite alrededor de la comunidad o de una sociedad empiece a pasar como, pues sí normal, pero con este sentido de que no pasa nada, ¿no? Que no significa mucho más allá de un tropezón, un error, una cosa por el estilo. En realidad esto implica una conducta psicopática muy estructurada, ¿no? Vamos a hacer eso. Implica hacerle daño a un no a cualquier persona, ¿no? No es el compañero de trabajo, no es el seguro, no es la persona, bueno, sino la más cercana de las más cercanas que podrías llegar a tener en la vida, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Y qué ocurre, y justamente como lo ibas mencionando, ¿no? Esta persona sumisa, esta persona que no cuestiona, por lo general aplastada en su voluntad y en su deseo por parte de su familia, es una persona que se vuelve candidato o candidata perfecta para un psicópata, ¿no? Bueno, ¿por qué no solamente por el hecho de que igualmente no va a cuestionar nada y va a seguir órdenes? Y bueno, y esto que tenemos que subrayar significa que de fondo no hay una base propia que me diga qué es correcto y qué no es correcto, porque sería como este dilema de los soldados, ¿no? Bueno, es que yo masacré, hice a tantos civiles, pero es que yo no hice nada malo porque yo estaba siguiendo órdenes, ¿no? Espérate, es que te lo puede haber ordenado quien quieras, ¿no? Puede haber bajado alguna deidad griega y ordenártelo, pero tú lo hiciste, a final de cuentas tú lo ejecutaste, porque si tú hubieras dicho no, no lo haces, ¿no? Y no sucede eso. Pero verdaderamente está este dilema, entre comillas, porque muchas personas así lo viven, ¿no? No tienen algo propio de qué agarrarse, entonces siguen órdenes y asumen que obedecer es lo correcto, sin que exista un correcto o incorrecto más allá del obedecer. Entonces, bueno, pues de la misma manera, no nada más en ese sentido de no tener un punto de referencia propia, sino en el sentido de que probablemente luego de haber vivido en una represión tan grande y en una incapacidad para llevar a cabo sus deseos abiertamente, el único medio para disfrutar es a través del goce de otro. Y esta persona que se queda al lado de este psicópata, digamos que está compartiendo de refilón, así un poquito de su goce perverso, ¿no? Al estarlo acompañando, al estar admirando, mira todo lo que es capaz de hacer, mira con qué persona estaba, pero cómo era él y cómo eran las relaciones que tenías con él. Toda esta curiosidad, todo esto que se empieza a desencadenar, forma parte de ese goce compartido, secretamente, pero compartido. Y también hay situaciones dentro de la familia en donde esa parte de la perversión puede salir como con, digamos, con un disfraz todavía más efectivo. Esto lo podemos ver en la educación de los hijos, en el trato que se les da a los hijos. ¿Cuántas historias de abuso infantil no vamos viendo dentro de casa? De repente nos vamos preocupando de que alguien en la calle le vaya a hacer algo a nuestros hijos, de que en la escuela, de que vayan a suceder este tipo de cosas, pero es un porcentaje muy, muy grande los abusos que suceden dentro de casa. Por lo general son de familiares. Sí, es una situación realmente alarmante. Y ahí se va haciendo todavía más fuerte esta situación, porque cuando escuchamos que, bueno, tal vez en la escuela estuvo el maestro que tocó al niño, que tocó a la niña, bueno, es como ese momento en la escuela, ¿no? Y aún así, digamos que con todo el monto traumático de afecto, es algo que, digamos, que queda marginado en ese momento. Pero cuando el abuso fue en casa, cuando el abuso fue por el padre o por la madre, y no nada más estamos hablando de abuso sexual, ¿no? También pensemos en maltratos, por ejemplo, ¿no? En esta situación de hacer que el otro actúe, ¿cómo se portaron los niños? Mal. Ah, entonces les va a tocar una golpiza. Sí, hagan fila para que les ponga una golpiza a su padre, ¿no? Mientras yo veo. Fíjense nada más la situación tan perversa que está sucediendo ahí, ¿no? Es porque él es el que castiga. Yo no. Yo soy la mamá, ¿no? Yo soy la que los está cuidando, pero yo disfruto ver que lo haga. Mira, fíjese, nada más en esa situación que a veces nos viene como tan natural, ¿no? Porque de repente podemos decir, bueno, es que sí, mi padre era el que nos golpeaba, mi mamá le decía y pasaba tal. ¿Y qué estaba haciendo mamá mientras nos golpeaba papá? ¿No? ¿Qué estaba haciendo? Estaba viendo su novela, estaba haciendo la cena. Por lo general la estaban viendo. Por lo general la mamá era la que daba pía a que sucedieran esas cosas. Pero el malo era papá porque papá era el que nos golpeaba. Justamente ese es el tipo de manejo que hablamos, en el que hay alguien que está, digamos, llevando a cabo una conducta psicopática y hay otro que es su compañero. Y el compañero es, dentro de esta ambigüedad de que pasa o no pasa, el compañero simplemente está ahí, a un lado, ¿no? Y pareciera que el culpable es uno cuando es una cosa de dos, cuando es realmente una perversión mutua. Esto también lo vamos, lo podríamos ver en otro tipo de manifestaciones dentro de casa, ahorita pensando con esto de los abusos y de la violencia. Pero ¿cuántas veces no sucede también ya en un aspecto todavía más oscuro de la vida íntima en las parejas con este tipo de club swingers? Ahí estamos viendo otra vez esta parte de perversión y de ambigüedad de alguno de los dos. Y evidentemente que en los dos vamos a ver la conducta psicopática, pero vamos a ver que uno no hubiera entrado a la psicopatía de no ser por el otro y eso nos hace pensar que el culpable es el otro. Pero no, es una cosa por asociación. Una vez más, estamos como el que le agarró la pata a la vaca. Entonces, ¿qué pasa con esas situaciones de los club swingers? Por lo general es uno de los dos que hace el ofrecimiento. Mira qué tal, que le daría más sazón a nuestra vida sexual y podríamos experimentar y es que son fiestas de tal o de cual, dependiendo de cuál sea el ofrecimiento. Fíjese lo que estamos ofreciendo, a lo que le estamos abriendo la puerta dentro de nuestra relación. Hay personas que sufren una infidelidad y tienen para el resto de su vida para intentar curarse de ese trauma. Pero hay otras personas que dentro de ese mismo funcionamiento perverso invitan a que el otro sea el infiel y ver. Fíjese por qué lado va. Este tipo de cosas las vamos viendo como, bueno, es que es las nuevas sexualidades y si ahora son estas cosas que vienen de otros lados del mundo. No, realmente no. Realmente lo que estamos viendo es esta perversidad reciclada dentro de nuestra sociedad salud. Que poco a poco se va haciendo más evidente, pero que siempre ha estado ahí. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial en un momento. Regresamos a tu programa desde tu mirada, 6 con 49 minutos. Estamos hablando el día de hoy acerca de las conductas psicopáticas de la vida cotidiana. Ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy para concluir con este tema y creo que sería importante poder pensar entonces qué es a lo que le estamos dando valor. No únicamente quedarnos con la cuestión de dónde pueden provenir las bases de nuestra conducta moral. Que al decir las bases en verdad no significa que seamos una copia exacta de las personas que nos educaron. Pero sí es en base a esto que se va fundando y que se va construyendo esta conciencia moral. No únicamente quedarnos ahí, sino poder cuestionarnos al día de hoy a qué es a lo que le estamos dando valor. ¿Por qué consideramos algo que en verdad nos viene tan natural como el lenguaje? Ya adquirimos un lenguaje y lo utilizamos en automático. Entonces, si nos detuviésemos un poquito más a pensar, ¿por qué le estamos dando valor a eso? ¿Por qué consideramos alguna conducta o algún hecho o incluso el llevar a cabo algún deseo propio? ¿Por qué lo consideramos aberrante? ¿Por qué lo consideramos viable? ¿Por qué realmente? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Realmente cuáles son las consecuencias? ¿O qué lo hace tan malo? ¿O qué lo hace tan bueno? A veces también hacemos cosas buenas, entre comillas, simplemente porque asumimos que así debe ser, ¿no? Porque la mayoría de las personas lo ven así, pero si nos detenemos a ver las consecuencias de eso, quizás tenga consecuencias muy malas para mí y para las personas de alrededor. Y eso pues no tiene nada de bueno realmente en el fondo, ¿no? Si nos detuviésemos un poquito a pensar, a cuestionarnos verdaderamente, en lugar de dar por hecho las cosas, no es que nos vayamos a modificar nuestra estructura, porque esto es algo que verdaderamente está muy sólido dentro de nuestra cabeza, pero sí podemos ir adquiriendo una cierta flexibilidad que posiblemente a la larga nos permitiera movernos más y movernos de las formas, digamos, aceptadas. A veces se habla de la sociedad como algo horrible, como algo que, bueno, debería combatirse y en verdad yo pienso que sí debería cuestionarse, que debería cuestionarse como debería cuestionarse todo, pero no en una rebeldía ridícula de simplemente ser el rebelde sin causa, ¿no? Y decir que no a todo, ir en contra de la corriente, etcétera, porque sí simplemente. Sino verdaderamente deberíamos cuestionar en el sentido de cuáles son las bases que consideramos valiosas y que, bueno, hay ocasiones en que en efecto probablemente las órdenes que le puedan dar a un soldado o las órdenes que le puedan dar a un hijo o las órdenes que tú le puedas dar a un hijo. Verdaderamente habrá ocasiones en las que rompen con cualquier valor que esté instaurado en esa persona, ¿no? Que no hacen sentido con, ¿no? Por ahí se habla a veces a propósito de matar, por ejemplo. ¿Por qué matar personas que matan personas para explicar que es malo matar personas? Es absurdo, ¿no? Y en verdad no es raro que las sociedades lleguen a ese punto del absurdo y qué bueno que haya quienes se puedan cuestionar, no únicamente ser unos revoltosos, ¿no? Sí es verdad, hay que cuestionarla, pero no es algo terrible la sociedad. La sociedad es algo que vamos construyendo y que somos parte de. Entonces, en verdad no se trata de una cuestión cursi, de simplemente hacer cosas para que sean aceptadas por la sociedad. No, no es en ese sentido llano de aceptación, sino en el sentido de pensar que la sociedad, digamos que, pensemoslo como las carreteras, nos presenta caminos que ya están hechos, que ya son seguros, que ya son transitables, a lo mejor tenemos que rodear más, a lo mejor podríamos llegar más directamente si nos atrasáramos por la montaña, qué sé yo, pero no de una forma tan segura. Entonces, si nosotros coincidimos con que es algo viable, con que es algo que coincide con mi forma de pensar, puedo tomar esa ruta, ¿por qué aplastar las milpas del vecino para llegar más rápido, no? Si ya está eso ahí construido. Sí, y yo creo que aquí lo que tendríamos que alcanzar a entender, ya sea realmente como para poder hacer un autoanálisis de nuestras conductas o de cómo estamos criando a las personitas que están alrededor de nosotros, es ver cómo es que transmitimos la ley, cómo es nuestra experiencia con la ley, usted cómo se siente con la ley, y no estoy hablando de la ley una vez más, de la ley de tránsito, cómo se siente cuando está frente a un semáforo, no, aunque hay, aún así, ahí hay ciertas, cómo lo podríamos pensar, como relaciones, ¿no? Que a veces están, y que las más de las veces están, están contrariadas, están sesgadas por nuestra propia idiosincrasia cultural, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que se sienten atemorizadas cuando ven un policía, y uno podría pensar, bueno, esto es por qué, porque hicieron algo malo, no necesariamente, ¿no? Hay personas que han tenido muy malas experiencias en todos lados del mundo con la policía, ¿no? Y es, ahí también tendríamos que, en algún otro momento hemos hablado de eso, ¿no? Hablamos de la fuerza pública, del poder y la fuerza pública, ¿no? Del Estado. Esto ya en algún otro momento lo hablamos sobre cierta necesidad y cómo quisiéramos que, así como los soldados, ¿no? Que fueran personas, digamos, como muy nobles, muy, muy empáticas, muy cariñosas, pero seamos sinceros. ¿Quién se apunta a un trabajo en donde en cualquier momento del día lo pueden matar y necesita cargar una pistola y un tolete para defenderse, ¿no? Es, definitivamente, se necesita de una personalidad muy en específico. Y regresando un poquito con esto, ¿cuál es la idea que vamos teniendo de la ley? Nosotros pensamos que las reglas están ahí, ¿para qué? ¿No? Para oprimirnos, están para hacernos la vida más difícil, las autoridades están ahí para hacernos infelices, porque dependiendo de cuál vaya siendo nuestra relación con la ley, es que vamos a alcanzar a descubrir, por dónde, digamos, como por qué parte del caminito de la psicopatía andamos, porque, acuérdese, todos, por desarrollo, hemos pasado por un momento perverso en nuestra personalidad. Y es por esto que todos podríamos decir que en algún momento algo hicimos para romper la ley. Algún día tomamos algo que no era nuestro, en algún momento nos pasamos ese alto, en algún momento hicimos algo que transgredió la ley, porque esto es imposible de no hacer, digamos que es como este rezago que vamos teniendo todos. Ahí la diferencia no es que si lo hacemos una, dos, tres veces, sino encontrarle el gusto de hacerlo, en cómo realmente, digamos que el acatar o no acatar la ley no va tanto por el resultado, no va tanto, a veces, como por eso que tú estabas platicando, Gaby, de hacer el camino más corto, sino que ahí lo que se disfruta es pisarle la parcela al vecino. Ahí lo que se disfruta es pisarle el maíz, justamente por infringir, por brincarnos esa ley. Entonces, ¿cómo vamos sintiendo esas normas? ¿Cómo vamos sintiendo realmente el ejemplo de la ley? Mientras nosotros no podamos entender o no podamos vivir esta parte de normas y de leyes como algo que nos genera una estructura, que nos protege, que está ahí no para oprimirnos y para sacarnos el aire, sino para permitirnos vivir más tranquilos, no vamos a poderle dar una vuelta a esto. Y justamente vamos a estar en este supuesto vivir en donde se piensa que si uno no hace un poquito de trampa, no va a avanzar hacia ningún lado, que realmente para avanzar tenemos que ser malos, tenemos que ser desleales, tenemos que ser tramposos, arteros, y eso no es cierto. Si nosotros avanzamos por ser tramposos, desleales y arteros, no avanzamos, hicimos trampa. Eso es lo que sucede realmente. Eso no es ninguna evolución. No es un, digamos que no es un cambio a bien. Simplemente es tomar ese camino de destrucción. Y realmente no tiene mucho más sentido a partir de eso. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido. Soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta luego.